Resolveré esa duda, acoso, consolando a la tributaria, fortaleciendo al ley y socorriendo al ministerioso. Seré mesurado en la crítica y liberado en el eloquio. Practicaré la amistad a su comunidad sin esperar recompensa financiera personal y fomentar la eficiencia y principios. Este día te hago entrega en esta casa, en este club Zacatlán, de los símbolos de mando para... ...que me digan a mi... ...al compañero yo, Ernesto Pérez García, presidente del Club de Leones UOC. Cuenta actualmente con más de 1.400.000 socios. Distribuidos en 47.000 clubes de servicio. ¿Juras cumplir y hacer cumplir los estatutos, código de ética y demás normas de este Club de Leones... ...y de nuestra institución, el Ayo Club Internacional? Sí. Música. Se cumplan los objetivos del Club y sea un ejercicio de éxito. ¿De los deberes que contraen? Sí. Si así lo hacen, que lo mismo se los preven. Y también la comunidad. Y si no, que se los demanden.